Nosotros desde la provincia venimos trabajando desde hace dos años en un plan provincial que tiene principalmente como objetivo el fortalecer o acompañar a los municipios. Entendemos que son los municipios quienes tienen una intervención directa respecto a los casos y entonces en ese sentido la provincia en una forma de acompañar, más allá de capacitaciones, de prevención en el trabajo conjunto, busca medidas concretas que tengan que ver con recursos y en este caso está, por un lado, el sistema integrado provincial lo que hace es formar, hacer un convenio de colaboración mutua respecto de, por ejemplo, el tema de hogares. Existe una red provincial, entonces la posibilidad de pertenecer a la red provincial. Para nosotros es muy importante, implica también el registro único de casos que es la forma en que los municipios, la policía, la procuración nos da los casos como base de datos para una posterior política pública y en el caso del fondo de emergencia es un fondo que va a tener la encargada del área género o del área de desarrollo social, de acuerdo a quien identifique la intendencia, que es un fondo de 7.500 pesos que está disponible para casos de emergencia. A veces sabemos que estas cuestiones pasan en cualquier horario, en cualquier día y la idea es que puedan tener un recurso, no sé, o para tener un par de noches en un hotel, sino en los lugares donde no existiera algún refugio, en casos de que necesiten hacer algún traslado, en el caso de que necesitan algún medicamento, digamos, todas las cuestiones que en ese momento al municipio le parezca que son de manera urgente y que es necesaria en ese momento. Agustina, vos hace tiempo decíamos, venís trabajando en el tema de violencia de género, los derechos de las mujeres, ¿qué es lo que percibís en estos años? ¿Que hay más casos, que la mujer tiene más herramientas como para pedir ayuda? ¿Qué es lo que observas a nivel género? Bueno, yo creo que un poco de ambas cosas. Hay una mayor difusión, con lo cual hay un mayor conocimiento de las mujeres que muchas veces antes tal vez estaban pasando por esas situaciones y no lograban identificarlas o no tenían a dónde ir. El crecimiento de las comisarías de la mujer en la provincia, de las áreas de género en los municipios, el tema de la instalación a través de los medios también, de lo que sucede con estos temas y también las cuestiones de falta de derechos, han ayudado a que las mujeres ahora se animen a darse cuenta que estas situaciones, que el tema de la violencia no es una situación en la que se quieren quedar, que se puede salir, que tienen que buscar ayuda, que es muy importante que puedan sacar lo que puedan hablar, lo que no quede en ellas. Y a la vez que uno sabe que está promoviendo, que se denuncie o que se hable respecto del tema, tiene que estar preparado para el tema de la contención de la mujer cuando toma esa decisión, cuando puede tomarla. Tanto para acompañarla y fortalecerla previa a esta decisión, si no es el momento para ella, como también pensar en qué lugar, a qué lugar recurrir. En el caso de los hogaros, en última instancia, primero ver cuál es su red de contención familiar, de amistades, digamos, hacer un trabajo, pero en última instancia saber que si no puede volver o si no tiene un lugar donde estar, ese lugar tiene que estar proveído por el Estado. Para cerrar, intentes que la respuesta, digamos, porque casos uno ve lamentablemente todo el tiempo, algunos hasta fatales, pero que la respuesta, digamos, de contención, de apoyo, acompañamiento, ¿está aceitada? Siempre se necesita más, porque el tema de que aparezcan, primero porque no todos los municipios están en las mismas condiciones, el tema de los casos aparece en forma continua y otro de los temas que trabajamos fuertemente de la provincia tiene que ver con el tema de capacitación. Todavía falta formación por ahí en efectores que estén trabajando con esta temática y es una de las cuestiones en las que estamos trabajando. Me parece muy importante también trabajar en el tema cultural o social, esto no solamente pasa por cuestiones que tengan que ver con esta cuestión del Estado o de quienes estamos involucrados en el tema, sino que es una cuestión que tiene que cambiar a partir de todos.